Como gran parte de los negocios en Acapulco, los restaurantes y hoteles ubicados en Playa Bonfil están resintiendo la baja afluencia de visitantes tras el regreso a clases. Tenemos que hacerle frente, definitivamente no podemos cerrar los negocios, tenemos que buscar mecanismos, enrolar al personal. Ahorita yo creo que la mayoría de las empresas lo que estamos haciendo es trabajar con el 50% una semana, descansa la siguiente semana y de esa manera nos vamos ayudando todos. De acuerdo con Sergio Mejía Vargas, integrante del Comité de Hoteleros y Restaurantes de esa zona, hay confianza de que estas cifras se reviertan para octubre y noviembre, previo a la temporada vacacional de diciembre con la realización de distintos eventos. Tenemos ya programado el Festival del Pescado a la Talla para octubre y precisamente lo hicimos en octubre, ¿por qué? Porque es temporada baja. O sea, provocamos con esto, pues que la ocupación hotelera incremente y esto vaya a la economía local también se reactive. Edwin Zarate, Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.